Mauricio Giraldo es un artista empírico que busca una identidad en el arte empleando materiales reciclables para plasmar su creatividad. Gandhi, Pinocho, Chaplin y Woody Allen son algunas de las esculturas de personajes famosos que ha realizado a través de su experiencia. Este diseñador industrial de profesión siente una gran responsabilidad ante la cultura del desecho y nos cuenta cómo decide involucrarse más allá que en un oficio en este estilo de vida. Llevo más de 12 años trabajando con arte, antes hacía cosas diferentes donde utilizaba materiales nuevos y pues algún día pensé que quería aportar algo al planeta de las nuevas generaciones, entonces dije bueno me gusta el arte y voy a cambiar un poco de esto y pues voy a tratar de sobrevivir de esto y pues lo he logrado. Este pereirano se siente orgulloso de que sus obras se encuentren tanto en Colombia como en el exterior, pues para él sus trabajos artísticos llenan de color y de vida los diferentes espacios. Haber encontrado mis obras en sitios que me enorgullecen, en sitios que de alguna manera iluminan los espacios, son una compañía para las almas solas. El éxito de Mauricio Giraldo depende en gran parte de que ha sido un investigador innato acerca de la vanguardia de los diferentes estilos y técnicas en el mundo del arte innovador. Los primeros objetos que realicé y los hice para mi espacio, para regalarle a mi familia, a mis amigos y empecé a comercializarlos, pero pues antes quería tener algo de experiencia en soldadura, en maderas, en colados y pues definitivamente la investigación es la fuente de la creatividad, entonces no paro de investigar y pues estoy siempre como en busca de nuevas tendencias. Esas esculturas pueden ser adquiridas por cualquier tipo de persona, sin embargo Mauricio asegura que sus clientes se caracterizan por ser personas a las que les atrae el ecodiseño. La gente que le gusta esto es gente vanguardista, es gente que quiere salirse del esquema donde la tradicionalidad de las obras y de los objetos pues son ya parte del pasado, entonces quieren iluminar sus espacios con artistas diferentes. Para este artista cada pieza es un reto nuevo, sin embargo recuerdo una ocasión en el que no calculo bien la dimensión de la obra que su cliente le estaba solicitando y ahora se ríe de ello. Y en una oportunidad, en una ocasión quise hacer un tranvía, un tranvía de la época a escala, pero pues en esto se fueron las luces porque pues no el presupuesto o la cotización que pasé pues era mínima para el trabajo que no imaginé que tenía, pero pues esto iba ya firmado con un compromiso. Finalmente pues la terminé, me gusta, donde está, es en un restaurante y el tranvía lleva su maquinista de un tamaño real, la gente puede tomarse fotos dentro del tranvía, interactuar, etc. Esa obra fue un reto.